El abogado de Rodolfo Sancho, Marcos García Monte, critica que las imágenes de la reconstrucción de Daniel Sancho se hayan filtrado. El programa de Ahora y Son Soles ha conseguido en exclusiva la grabación de la declaración de Daniel Sancho sobre el supuesto asesinato de Edwin Arrieta y su recreación de los hechos, algo que parece que no ha gustado a todo el mundo. Le hemos preguntado al abogado de Rodolfo Sancho, García Monte, si ha visto las imágenes y sí, las ha visto aquí en Tailandia, contaba el reportero del programa. Nos ha dicho que hasta su tía María, la del pueblo, las ha visto, contaba. Por esta misma línea, el periodista ha contado que critica que estas imágenes hayan filtrado y sospecha de quién ha podido ser. Además, comenta que esto podría tratarse de una revelación de secretos y que el contenido podría ser ilícito y lo van a usar para defender a su hijo. Entiendo que no se enfada, porque creo que es un material importante para la defensa, expresaba Sonsoles Onega. Por su parte, los colaboradores defendían que el abogado sí estaba molesto, pero que no tenía derecho a regañarlos. Dime en comentarios qué piensas de las imágenes de la reconstrucción filtradas por el programa de Yabra Sonsoles. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!